... Bartolomé Junquero obtiene uno de los dos accesis del certamen de pintura Emilio Ollero con su obra Soledad Escogida. Izquierda Unida afirma que el reglamento aprobado por Partido Popular y Partido Socialista recorta las ayudas al alquiler. Varios centenares de personas acuden a la primera jornada del proceso de selección de personal para el nuevo hotel en Costa Ballena Chipiona. Chipidog organiza una jornada de actividades para los amantes de los perros y promover la adopción. La obra Soledad Escogida del artista chipionero Bartolomé Junquero, que muestra una imagen de la playa de Camarón, ha sido premiada con uno de los dos accesis del premio de pintura Emilio Ollero que organiza la Diputación de Jaén y que ha celebrado en su 2017 su 30 edición. La clasificación del certamen se compone del primer premio Jaén de la pintura Emilio Ollero, el premio Jóvenes Talentos Andaluces destinado a artistas andaluces menores de 40 años y dos accessit, uno de ellos otorgado a la obra del pintor chipionero dotado con 2.000 euros de premio. Los premios de pintura Emilio Ollero fueron convocados por primera vez en 1987 por el IED. La iniciativa cubría de alguna forma el vacío que en ese sentido había en la ciudad de Jaén, al mismo tiempo que dejaba constancia y retomaba la sensibilidad de la institución sobre las artes plásticas. En las 30 ediciones del certamen se han podido contar con una gran cantidad de obras adscritas a las diversas tendencias de la pintura española actual. Izquierda Unida ha comunicado en nota pública que el pasado 18 de octubre, durante el Pleno Ordinario, fue aprobado por Partido Popular y Partido Socialista un nuevo reglamento municipal de ayuda al alquiler que restringe las condiciones para acceder a las mismas y que no se tuvo en cuenta su propuesta de dejarlo sobre la mesa para un mejor estudio con el fin de impedir agravios. Este reglamento, afirma la formación, está dirigido exclusivamente a familias con más de un miembro con ingresos inferiores a 1,2 veces el IPRE, una cuantía de 9.023,51 euros al año, puesto que desde la oficina de vivienda se va a derivar a la mayoría de los demandantes a que soliciten las ayudas de la Junta de Andalucía. Izquierda Unida entiende que aunque la medida puede resultar positiva para las arcas municipales y permitiría destinar los recursos a otras políticas sociales, se debe blindar el reglamento para que ninguna persona o familia quede sin una ayuda similar a las que pueden recibir hasta ahora, sobre todo teniendo en cuenta las últimas estadísticas que demuestran que a pesar de la recuperación macroeconómica, la pobreza afecta a un 22,3% de la población española, porcentaje que es el más alto de la serie histórica y equivale en el caso de Chipiona a 4.258 personas. Es decir, subraya, este indicador no está siendo sensible a la mejora de la economía. Este grupo municipal lamenta que el Partido Socialista de Chipiona apoye un nuevo recorte del gobierno del Partido Popular, como hizo con los presupuestos municipales, en los que se abstuvo, dejando a un número indeterminado de familias con un riesgo mayor de quedarse sin ayudas al alquiler. Izquierda Unida considera que la alcaldesa que ha tomado nuevamente las riendas de la Delegación de Bienestar Social no está siendo lo suficientemente sensible con la situación económica de muchas familias, puesto que está dejando sin posibilidad de ayudas a las personas que viven solas, que según las últimas estadísticas de pobreza, son el 26,7% de unidades familiares. También plantea la posible injusticia que puede producirse cuando, como ocurriera en 2016, existan familias que tienen idéntica puntuación, pero unas no tienen derecho a las ayudas mientras que otras sí las reciben. El concejal Pepe Mellado señala que han analizado las ayudas prestadas por la Junta de Andalucía y está demostrado que provocan agravios comparativos entre un mismo grupo de familias. De hecho, han compromado como dentro de este grupo de familias con idéntica puntuación, unas reciben ayudas y otras no. La portavoz de Izquierda Unida, Isabel María Fernández, ha concluido que el planteamiento de mejora de su partido ha sido el de no dejar fuera de las ayudas a nadie que esté en situación de vulnerabilidad ni a las familias unipersonales, pero tampoco permitir agravios comparativos entre familias que puede provocar la concesión de ayudas por parte de la Junta de Andalucía. La alcaldesa estima no debería permitir este tipo de agravios y por ello plantean las modificaciones necesarias para que ello quede garantizado. En el primero de los dos días establecidos para el proceso de selección de los candidatos a trabajar en el nuevo hotel de Costa Ballena Chipiona, que tiene previsto abrir sus puertas en la primavera de 2018, se han producido importantes colas en las proximidades del Centro de Educación de Adultos Miguel Espinoza Pau y la Plaza de Andalucía, e incluso ha sido necesario cortar la calle larga a la altura de la intersección con Marqués de Esquivel. El Ayuntamiento de Chipiona ha puesto a disposición de la empresa las instalaciones situadas en el Centro de Adultos para que se pueda tener un contacto directo y personal con los aspirantes y poder ofrecerles toda la información necesaria. Los días y horarios establecidos para que los interesados a esta oferta laboral puedan acceder a la convocatoria son hoy jueves de 9 a 2 de la tarde y de 4 a 7 y media, y mañana viernes de 9 a 2 de la tarde. Los puestos son de camareros, cocineros, dependientas, administrativos, monitores de actividades, limpiadoras o camarera de pisos, entre otros. Según la cadena Best Hotel, las nuevas instalaciones en Costa Ballena Chipiona supondrán una inversión de 100 millones de euros, de los que 30 se emplearán en la construcción de todo el equipamiento del hotel, que será un establecimiento de 4 estrellas superior con 600 habitaciones y estará dotado con un amplio conjunto de infraestructura y equipamiento al servicio de los huéspedes y visitantes. Chipidog ha organizado una jornada dedicada a los amantes de los perros para el próximo sábado 28 de octubre, que se celebrará en la Plaza de Andalucía. Para ello se instalará una carpa de adopción de canes. El veterinario de la asociación certificará que cumplen con todos los requisitos sanitarios para comenzar con el proceso de adopción. Quienes ya tienen su mascota también pueden participar en un programa de actividades preparado para que disfruten con sus animales. De 10 a 12 del mediodía habrá limpieza canina. A las 12 un concurso de simpatía canina y a la 1 de la tarde una exhibición de habilidades. Asimismo, los asistentes se les regalarán bolsitas para la recogida de excrementos caninos con el fin de favorecer la limpieza de las calles de la localidad. Solo tendrán que presentar un ticket de compras en el centro comercial abierto. También se pretende realizar una captación de ayudas para la realización de una campaña de sensibilización en colegios y asociaciones. La actividad puesta en marcha por la asociación Chipidoc cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Chipiona, Chipiona Centro y Acitur y está subvencionada por la Junta de Andalucía y la Unión Europea.